Esta es tu sección animal. Claro que sí. Pedazo de animal. Nuestra habitual, nuestro habitual espacio destinado a los animales. Y aquí tenemos un interesante informe que es objetos que pueden lastimar a su perro. Sí, primero tiene que tener perro. Primero hay que tener perro para interesarse por esta nota. Pero también como pieza de conversación, si uno no tuviera perro, puede interesarle a usted saber qué puede lastimar al perro. Usted va con una mina, no sabe de qué hablarle, y le dice... ¿Sabe lo que le hace muy mal al perro? Le dice usted. Y ahí una cosa trae la otra. Cuando quiera acordar, ya están los dos revolcándose por el pinzo. No, y ella le dice... ¿Es una amenaza? Tómenos más bien como una... Advertencia. Muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario, señor Barton... Sí. ...podrían lastimar a su mascota. ¿Qué repasador? ¿Quién más uso? Simples objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos pueden convertirse en armas mortales para un cachorro. Para evitar esos peligros, es importante que sus dueños pongan fuera del alcance de las mascotas ciertos objetos. ¿Es una amenaza? Bueno, por ejemplo, no utilizar químicos para el jardín. Químicos se refiere a licenciados en química. No, señor. A sustancias... Hay gente que, en vez de poner enanos en el jardín, pone químicos. ¿Y cómo están? ¿Están con un tubo de ensayo? Están ahí, con un tubo de ensayo, un guardapolo blanco y unos anteojos mirando para arriba y, además, reciben la instrucción de quedarse quietos. No, no, son productos químicos pestilentes. ¿Los químicos? Los productos químicos. ¿Se acuerda de la película? Y mañana serán químicos. ¿De quién era? ¿De carrera? Sí. Fue una película que se filmó con niños y después, en la mitad de la película, los niños crecían. Pero, como no se le ocurrió al director contratar actores nuevos, filmó la mitad de la película y esperó luego 25 años, y luego filmó con los mismos actores. ¿Y eran químicos? No, eran actores. Hacían de químicos. Pero la gente, lo que pasa es que uno no se parece al niño que era. Entonces, el público no se lo creía. El público mejor recibe que un niño, al crecer, sea otra persona que use anteojos, por ejemplo. Claro, porque si no... Un niño de anteojos será luego otra persona cualquiera grande con anteojos. Porque si no es difícil de creer, ¿vio que cuando hacen con gente... Yo nunca me lo creo, no. Con gente que envejece, por ejemplo. No, no. Que le ponen tal con el pelo. Sí, sí, sí. Especialmente si son actores muy famosos que se niegan a envejecer del todo. Incluso le digo, hay actores que son muy viejos y que para hacer estas películas donde primero son jóvenes, se rejuvenecen. En todas las películas se rejuvenecen. Pero después, cuando envejecen en la película, se maquillan de viejos, aunque ya estén. Aunque ya estén. Y pasa lo mismo que pasaba en aquella obra que era... No era otra que el Mercader de Venecia, representada en la época del Teatro Isabelino, cuando los papeles femeninos los hacían los hombres. Y en una escena, Porcia, la mujer, está disfrazada de hombre. Se disfraza de abogado. Sí. Ahora, el papel lo hacía un hombre, de todas maneras, el papel de Porcia. Quiere decir que estábamos viendo a una mujer disfrazada de hombre... Al revés. A un hombre. A un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Extraordinario. Y entonces la película... Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los químicos? Sí, con los químicos que se ve que gente... No, no hablábamos de los químicos, gente... Dice que los químicos en el jardín hacen mucho daño al perro. No, la sustancia, por ejemplo, si usted va a matar hormigas, babosas, caracoles, bichos, canastos... Sí. Puede también matar de rebote a un cachorro, de perro. De rebote que lo va a matar a tiros, a las hormigas. No, porque el cachorrito olfatea... No, y se come el dedete, ponele. Claro, y entonces aspira todo el veneno que usted dejó a matar. Y un día cae muerto el perro y usted dice, ¿por qué se habrá muerto? Se comió medio kilo de gamexane. Bueno, no utilice químicos para el jardín, como insecticidas o fertilizantes... Ah, no, sin H, o fertilizantes, si hay un perro en la casa. Las monedas pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc. Mirá vos con qué hacen monedas. Y si su mascota se las traga, pueden causarle vómitos o anemia. Esta vez sí, con H. Pero es difícil, monedas por el jardín. No, no, que el perro se trague monedas. Se las puede tragar, no en el jardín. En el living. En el living, al olfatear su ropa, por ahí usted tiene monedas, se las traga. Y hay gente, le voy a decir, tengo que hacer esta denuncia. Dígalo, apruebase. Que utiliza al perro como alcancía viviente. Usted dice que le introduce monedas, es profeso. Sí, le introduce monedas. ¿Cuál es el criterio? Bien, un ahorro a largo plazo. Sí. Porque, ¿qué tiene de malo la alcancía de terracota? Que usted la rompe ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque no le da lástima romper la alcancía de terracota. En cambio, acuchillar al perro... Hay que pensarlo. Usted lo hace pensar. Tiene que ser una crisis muy violenta para que usted achure al perro y les traiga las monedas de entre sus vísceras. Sí, no es que no tiene monedas para el colectivo y mata al perro. Claro, el chancito se rompe enseguida. Yo tenía un amigo que también, un hombre que ahorró mucho. ¿Un hombre de fortuna? No, ahorró mucho, le estoy diciendo. La gente de fortuna no ahorra, los pobres ahorramos. El caso es que este hombre guardaba todas las monedas en un perro que tenía. ¿Se las daba para que las tragara? No sé cómo hacían. No me atreví nunca a preguntarse. Y el perro, conforme pasaban los años... ¿Engordó? No engordaba, pero tenía una enorme y pesada panza que arrastraba por el suelo con un ruido característico. ¿Así? Y cada vez que venía el perro, eran monedas muy finitas. Y finalmente, un día, bueno, este hombre fue víctima de un chantage. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo chantajearon, no importa por qué. Si no me das tanta plata, le muestro a tu mujer esta foto que saqué, no me acuerdo si en Fisherton o en Capitán Sarmiento. Y el tipo no tenía la plata y agarró... ¿Al perro? Claro, pero a la mujer le iba a llamar la atención. Y claro, ¿qué le parece? Los ahorros de toda una vida, quizá. ¿Y qué hizo igual? No, no, le iba a llamar la atención ver al perro muerto. ¿Por qué mataste al perro? ¿Dónde está la plata? Y yo le iba a decir, si la pagué un chantajista para que no te muestra una foto que me saqué en San Miguel. Claro. Todo le iba a llamar la atención, la foto o el perro muerto. Si no le llamara nada la atención, el chantage no tendría sentido. Pero no importa, y el tipo este lo mató. ¿Lo mató al perro? Lo mató al perro, lo mató. Y recuperó todo el dinero y pagó el chantaje y todo. Y no lo va a matar y lo va a dejar ahí, recuperó hasta la última moneda, que no sé cuál era. Ahora, y discúlpeme. El permiso pagó la extorsión en monedas. ¿Todo en monedas? Todo en monedas, con gran fastidio de chantajista. Claro, inclusive monedas que ya estarían fuera de circulación, o más ya sabes. Sí, yo empezamos con la moneda, dice el chantaje que te contaba. Ahora, y la mujer no preguntó más por el perro, o no lo reemplazó. Estamos hablando de perro, no de chantajes. Pero es muy malo que un perro trague monedas. Lo mejor son los billetes. No, pero con el billete también se puede ahogar el perro, ¿eh? No. ¿Y qué come el perro mayormente? Discúlpeme. ¿Y come alimento balanceado que es similar a la carne en caso de que sea doméstico o carne? ¿Cómo en caso de que sea doméstico? Que la gente compra alimentos... Alimento balanceado. Balanceado para el perro. Para el perro. ¿No le tiran lo que más o menos sobra? No, señor. Bueno, en mi tiempo un perro sabía que era el perro. Hay alimentos balanceados. Yo no andaba con tantas pretensiones. Con distintos sabores. ¿El perro? No, el alimento balanceado. El hueso es una golosina para el perro de hoy. No hay más comida. ¿Por qué? ¿De que vienen con gusto al caramelo o algo o no? ¿Los huesos, dice usted? Sí. No, no, los huesos... Hay huesos artificiales que vienen con... Sí, he visto, de platino. Tengo un amigo que tiene un codo artificial. No, no, no. Pero eso es otra conversación. Eso es otra. Me refiero a huesos artificiales con aspecto y sabor a hueso. Para que el perro roya. Sí. Y además tienen aparte su alimento balanceado con distintos sabores de carne vacuna, con aires de pollo, etc. Una cosa también muy peligrosa para su mascota, señora, son los líquidos inflamables. ¿Y sí? Hay gente que tiene, por costumbre, enseñarle algunos trucos al perro. Sí. Por ejemplo, nosotros... Yo tengo siempre el sueño, ¿no? Nosotros tenemos sueños cuando somos jóvenes. De tener un circo. O de trabajar en el circo. En el circo, sí. Y a falta de una habilidad propia, pensé en adiestrar al perro. Junto con un cuñado, hacíamos saltar al perro en llamas a través de un aro. No, el aro en llamas y el perro... ¡No! Era al revés, no se dio cuenta. Nosotros no, el perro se dio cuenta porque él ladraba como si quisiera decirnos algo. Ahora comprendo lo que nos quería decir aquel animal. Es el aro el que debe estar en llamas. Y no yo, decía el perro mientras se asaba. Nosotros lo rociamos con zangajón, me parece. Pobre, pobre. Le prendíamos fuego y el tipo saltaba a través de un aro. Saltó tres, cuatro veces y después no saltó más. Pero tiene razón este artículo. El perro hace mucho daño los combustibles. Y sí, ¿qué le parece? Sobre todo si le prende fuego. Si a veces uno le ha sacado un fósforo. Sí. Sí, sí. El perro igual tiene un olfato muy desarrollado. Es difícil que confunda querosén con algún otro litro. El perro no se lo va a confundir, porque si usted le prende fuego, por mucho que... Si usted se confunde... Por mucho que el perro acierte en el diagnóstico, lo va a pasar mal. Y usted insistió en esto de tener perros, luego, digo, en su vida, después de este perro inflamable. No, en realidad no. Ya dejó de tenerlo. Tuve otros perros, pero también hubo un perro que me abandonó. ¿Veo cómo es esto de los perros? Sí, es raro que lo abandonen. Uno se encariña con el perro o algo así. Yo tenía un perro que... Yo le hablaba al perro muchísimo. A mí me dejó una mena. Sí. Entonces yo tenía un perro y le contaba todas las noches. Oh, perro. Y le decía yo... Estamos solos. El perro me miraba porque a él mucho no le importaba que se hubiera ido. Yo vi que había sido en el perro cierto... ¿Qué desinterés, dice usted? Cierto desinterés. A él no le importaba tanto la mena que se había ido como a mí. Tal vez porque no tenía trato venéreo con ella, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que... Este perro un día se me fue. Se me fue. Yo calculo que estaba harto de que le contara... Y todas las noches lo mismo, imagínese. Todas las noches lo mismo, ¿no? Y además usted lo cuidaba, además de contarle... No, no lo cuidaba. ¿Cómo para qué lo voy a cuidar? Y usted lo tiene que alimentar. Lo tiene que llevar a la... Hay que bañarlo al perro. Está loco usted. Es un perro. ¿Cómo lo voy a bañar? No me baño yo, voy a bañar al perro. El perro yo lo tenía solo para echarlo. Le contaba todo esto y lo echaba. Lo sacaba afuera y que se alimentara como pudiera durante la noche, pues ya venía. ¿Y está seguro que no se fue con su novia? Eso sucedió, pero porque en realidad... Eso me sucedió en otra ocasión. Yo le conté el otro día lo del Dovisón. Sí. Un amigo que... Bueno, era el séptimo hijo varón de una familia. Todos los viernes a la noche se volvía perro. Y mi novia... Esa es una confesión en la que estamos solos. Este muchacho vivía al lado, ¿no? Yo no sabía que se emperraba los viernes a la noche. Y... Y novia todos los viernes a la noche se... Ay, bueno, voy a pasear el perro al señor de al lado. El padre, un señor mayor, qué sé yo. Y salía con el perro. Y volvía como a las diez de la mañana. Ah, pero... ¿Qué paseo? Sí, venía. Medio arañada venía. ¿Era plenamente perro? ¿Tenía algún rasgo humano que daba algo? Yo, para mí era un perro. Para mí era un perro. Y yo dije, esta para mí que se ve con algún otro tipo. Pensé yo, ¿no? Claro. Con el pretexto de que pasea el perro, se encuentra con otro hombre y lo seguí. Lo seguí. Muy bien. Ah, sí, sí. Lo seguí. Y ahí... ¿Qué hice para seguirlo? ¿Qué hizo? Bueno, lo usual. Esperé que fueran en una dirección y yo marché en la misma. ¿Y ellos no percibían que usted venía atrás? No, pero... El perro lo percibía. Pero no podía decir nada. ¿Por su condición de perro, dice usted? Su condición de perro o para que yo no sospechara. Porque yo le digo, yo no soy desconfiado, pero en cuanto veo que un perro habla... Bueno, una noche lo seguí sin que ellos lo percibieran. Y llegaron a un lugar solitario y ahí sí el perro habló. ¿Habló? Habló y dijo, jeje, tu marido no sospecha que soy un perro, pero solo esta noche. Y solo por un rato. Al amanecer me convertiré en tu novio, decía el perro, mientras se frotaba las patas de adelante. Salió el sol e inmediatamente este hombre recuperó su forma humana y ahí nomás, entre los yuyos, procedió a amar a mi novia. ¿Y usted qué estaba? Mirando todo desde el... Estaba mirando estupefacto, realmente. No sé qué me asombró más. ¿Y no intervino? Intervine ya. Creo que demasiado tarde intervine. Intervine y lo vi a este hombre ahí, en los brazos del infiel. Qué sé yo, diciendo cosas tiernas, no sé qué. Y lo miré fijamente y le dije, camine a cucha. Ve, ahí tenía que hacerlo saltar por el aro y prenderle fuego al perro. Claro, pero... Y el tipo me dijo, llega tarde. He abandonado mi condición perruna hace más de una hora. Y entonces se quedó con su novia, se fueron. Yo dije, no sé qué hacer en este caso. Venía preparado para echar un perro. Y ahora voy a tener que matar a un hombre, dije. ¡Upa! Y saqué un revólver que tenía escondido en el bolsillo posterior del pantalón junto a la libreta de enredamiento y el pegue. ¿Es una amenaza? Tómenlo más bien como una... Advertencia, sultán. ¿Y lo mató? No, no. Le dije, aléjese de mi novia porque si no lo voy a matar. Y él me dijo, no te acerques mucho, hermano Francisco. ¿Usted se llama Francisco? No, pero él pensó que... Que todos los que se acercan a los lobos son San Francisco y así. Había leído mucho. Y me dice, porque así como me ves, yo sigo siendo un verdadero lobo cuando me atacan. Cosas así. Claro, cosas de perro. Y mientras tanto, mi novia se estaba vistiendo minuciosamente, incluso se hizo abrochar alguna que otra prenda por este señor. Y yo le digo, un momento, le dije a mi novia, no creas que por muy indignado que esté con este hombre, todo está bien entre nosotros. Y no, imagínese. Al contrario, le dije. ¿Pero qué tanta aplicación? Y ella... Yo cuando empecé a decir esto me di cuenta que era totalmente superfluo. ¿Qué me querés decir? Me dijo ella, para ganar tiempo y terminar de vestirse y huir. No lo sé exactamente, dije yo, que realmente no sabía lo que le quería decir. Pero estoy muy enojado y tengo un revólver en la mano. Una combinación que debería hacerlos reflexionar a ambos. Muy bien. Bueno, en eso, este señor se me tiró encima, me mordió a cara yugular y me dejó sin sentido. Se fue con mi novia. Se fue. ¿Y usted no supo más de ellos? No, yo desperté, porque me desmayé. Desperté unas dos o tres horas después, me fui hasta el Instituto Pasteur. Le digo al tipo, me mordió un perro, le digo. Me dice, esa mordida no es de perro, sino de ser humano. Digo, bueno, de ser humano, en cierto modo, le conté más o menos. Estoy trabajando. Era poco creíble. Era poco creíble, efectivamente. Ahora, discúlpeme, si a usted lo mordió un hombre perro, ¿usted no se convertirá también en perro en alguna noche? De eso quería hablarle, doctor. ¿Sabe qué día soy? Viernes Santo. Viernes. Pero, recién a la noche me convierto. Todo esto que le cuento sucedió el lunes. Tengo miedo de que mañana a la noche, yo mismo me convierta en... un perro. No tiene usted un antídoto o algo para que yo no ingrese en ese espantoso mundo del hombre lobo. No quiero comerme a la gente. No quiero morder yugulares. No quiero andar en cuatro patas, especialmente. Miren... El único antídoto es un beso de su novia. Pero ella ha dejado de amarte. No importa. Con recibir un beso bastará para... ¿Y dónde puedo encontrarla? ¿En mi casa? Debo entender que usted... Sí. Soy aquel hombre... ¿Aquel hombre qué? Que era perro. ¿El perro qué? Después volví a ser hombre. ¿El hombre qué? Sí, soy yo, hombre. Soy el mismo. Pero entonces usted también se convertirá mañana en... En un perro. ¿Qué le parece si... salimos los dos con... dos perros? Un viernes a la noche podríamos salir a... a pasear. No. A morder yugulares. Es una amenaza. Tómenlo más bien como una... advertencia. Pausa.